Ya, niñas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora sí le pregunto a todas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Ya. Y la Maite me dice que no tiene mucho internet para prender la cámara, pero puede hablar o puede escribir o me saluda por el chat nomás. Me dice, profe, yo no tengo mucho internet para... Ya. Maite, vamos a necesitar un cuaderno y un lápiz también. ¿Ya? Vamos a tratar de ir mezclando las dos cosas. Esta clase va para largo. Me hacen señas con la mano si me entienden o no me entienden y si quieren decir algo o si yo hago alguna pregunta van activando el micrófono. Bueno, ¿vale? Esta clase va a ser un poco diferente a la otra y yo creo que nos va a tomar como dos clases a hacerla. Dos clases completas porque vamos a agregar un poco de contenido y concepto a las clases. Entonces ya no va a ser solo hacer ejercicios también, pues tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahora ustedes van a ir recordando con algunos de los ejercicios que hacemos, que hemos hecho, si se aplican en estos conceptos. ¿Ya? La Claudia parece que se está moviendo para otro lado, así que la vamos a esperar que esté bien conectada. Ahí sí. Como les decía, vamos a trabajar conceptos y vamos a trabajar conceptos de la condición física. Así que les voy a compartir un PowerPoint. Lo único que van a ir anotando ustedes va a ser lo que yo les diga, ¿ya? Van a ir anotando lo que yo les diga y después ustedes van a buscarla. Yo les voy a mandar el PowerPoint y ustedes van a buscar las definiciones de cada palabra o de cada frase y ustedes la escriben en el cuaderno, ¿vale? Esa va a ser como la tarea. Para que no estemos todo el rato escribiendo, sino vamos a estar... Igual yo les voy a dar las definiciones ahora para ir comprendiendo todo. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. Ahora quiero que me hablen si es que ven bien. Sí, sí ven bien. ¿Sí ven bien? Ya. El primer título que tienen que anotar entonces es la condición física. ¿Ya? Ustedes me van avisando cuando terminen de escribir. ¿Alguien llegó? ¿Alguien llegó? Admitir. Admitir. Listo, profe. Ya. Vamos a esperar un poquito porque algunos se están conectando recién. Listo. Listo. ¿La Maite parece? A ver, voy a tratar de poner esto más chiquitito. Si lo pongo más chiquitito, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Ok, después las letras van a salir muy pequeñas. No. Lo voy a poner en... Sí. Esperemos un poquito. Voy a salirme un poquito de aquí. Y continuamos el tiro para recibir a los compañeros que llegaron recién. Llegó el Guillermo. Llegó la Martina. Perdón, dije el Guillermo. El Vicente. El Vicente llegó. Y la Martina. Tienen que tener un cuaderno y un lápiz, chicos. Porque hoy día va a ser la clase teórica. De teoría. ¿Ya? Así que buscan un cuaderno y un lápiz rápido. Guillermo. Que sea, perdón. Listo. Vicente. De nuevo le dije Guillermo. 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 Vamos a ir trabajando. Vamos a ir leyendo el PowerPoint. Yo les voy a ir explicando. Y vamos a ir haciendo preguntas. Y ahí ustedes van anotando en el cuaderno las respuestas que van poniendo ya. Que van dando. Para que tengan ejemplos de cada cosa y después recuerden bien. Y voy a ir activando y desactivando el compartir la cámara para irlos viendo también. Porque si estoy todo el rato mirando el PowerPoint voy a pensar que estoy solo. ¿Ya? La Claudia se ríe nomás. Ya. Que me avise la Martina y el Vicente cuando lleguen con su cuaderno. Ya. La Martina está lista parece. ¿Cierto? Sí. Está lista. Ya. Tome asiento nomás por mi extra Martina. Para que no esté parada. ¿Y el Vicente? ¿Llegó con su cuaderno y blepi? ¿Sí? Ya. Ya voy a... De nuevo les digo. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Para que... Para que vean. O sea, ya la estoy compartiendo. Ahí sí. Ya. De nuevo pregunto. ¿Ven el PowerPoint? Respóndanme da uno. Sí. Sí. Sí, sí. Ya. Ya. Sí lo ven. Ya. Tienen que anotar este título entonces todos. La condición física. Me van avisando cuando terminen de anotarlo. La condición física. ¡Veo! ¡Veo! No. La Lía está lista. La Maite también. Y la Claudia. Falta la Martina y el Vicente. Lista. Y ya la metí. Ya. Y ya la metí. ¿La Martina está lista? El Vicente ya terminó. Ya. Terminó. ¿Y la Martina? Sí. Ya. La Claudia me... La Claudia me va avisando porque la Claudia los ve a todos y yo no los veo a todos. Yo veo solamente mi pantalla. Vamos a ir avanzando. Ya. Aquí está la definición de condición física general. Dice, cuando hablamos de condición física general, pensamos enseguida en una expresión coloquial. que es estar en forma. Cuando uno siempre dice, no, si estoy en forma, estoy bien, estoy bien musculoso, uno dice estoy en forma. Eso es la condición física general. Y si uno se encuentra en forma, como se dice coloquialmente, uno puede afrontar un trabajo físico en buenas condiciones. Y con muchas posibilidades de éxito. Quiere decir que si yo estoy preparado, si mi cuerpo, mi condición física es la óptima, yo podría hacer cualquier cosa que se me ponga por delante. Por ejemplo, si me dicen, ya, escala esa muralla, y yo escalo una muralla. Sin problema. ¿Ya? No tienen que escribir esto. Esto solamente... Yo lo voy a explicar. Y después yo les voy a mandar el PowerPoint y ahí ustedes lo anotan en el cuaderno. ¿Vale? Respóndanme para saber que me están escuchando. Si su condición física, si la condición física de ustedes es buena, su salud va a ser buena también. Entonces, manteniendo la condición física es como mantenemos nuestro cuerpo para hacer diferentes acciones. ¿Ya? Y también evitamos riesgo de lesionar, de lesionarnos y aumentamos nuestra calidad de vida. ¿Ya? La condición física también va a ser que ustedes enfrenten acciones de la vida diaria de forma fácil. Por ejemplo, ir a estudiar, ir a clase, ayudar en la casa, hacer deporte. Y eso, si mantienen una condición física adecuada, no se van a cansar y van a disfrutar lo que están haciendo. ¿Ya? Y aparte van a tener energía para disfrutar en su tiempo libre. Por ejemplo, tener una buena condición física no sirve para cosas de la vida diaria. Por ejemplo, cuando viene la micro y uno viene lejos, está lejos del paradero y dice, ¡Uh! Si corro, alcanzo a llegar a la micro. Entonces, corro, 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 corro y tomo la micro. Eso es algo de la vida cotidiana. ¿Qué me puede contar si le ha pasado alguna vez que ha tenido que correr para tomar la micro? La Claudia, ¿le ha pasado alguna vez? Creo que sí. Y otra cosa, por ejemplo, que le ha pasado en la vida diaria, que ha tenido que ir apurada, corriendo, no sé, o hacer un esfuerzo físico para lograrlo. Sí. ¿Qué cosa, por ejemplo? Cuando íbamos atrasada, por ejemplo, y íbamos a pie, fuimos corriendo y corriendo. ¿Al colegio? Sí. Ah, sí. ¿No viste? Eso es algo de la vida diaria, que de repente uno, no, si alcanzo a llegar cinco minutos antes, y me voy caminando relajado y falta un minuto para que toquen la campana y todavía estoy en la esquina. Tengo que correr rápidamente para lograr llegar a la escuela. Y si llego y no estoy cansado, eso quiere decir que tengo una buena condición física. ¿Ya? Seguimos. Las causas que limitan nuestra condición física. Quiere decir, las cosas que hacen que yo tenga mala condición física son las siguientes. La falta de ejercicio, el exceso de comida, la mala nutrición, el estrés. Bueno, esto no aplica en ustedes, pero igual hay que nombrarlo, el consumo del tabaco y el alcohol. ¿Ya? Todas ellas pueden tener como consecuencia el empobrecimiento de la capacidad cardíaca. Quiere decir que nuestro corazón no funcione bien. ¿Ya? La propensión a las lesiones y la tendencia a la obesidad. Y otras muchas que perjudican la salud y se van manifestando poco a poco. Por ejemplo, vamos a la primera que dice falta de ejercicio. Va a responder el Vicente. Vicente, ¿usted hace ejercicio durante la semana aparte de la clase de educación física? Vicente, ¿estás por ahí? ¿Usted hace ejercicio aparte de las clases de educación física? No tengo mucho que hacer en la clase, entonces no. No se hace, ya. Entonces, por ejemplo, ese es un factor que va a incidir que a lo mejor ahora no se le va a notar, que tiene mala condición física. Pero después, cuando esté más grande, se le va a notar y eso le va a afectar en su condición física. Pregunta para la Lida. Lida, ¿usted cuántas veces al día come? En el almuerzo, como a las 3 o 4. ¿Y el desayuno en la mañana? Como a las 9 o a las 10. Ya. Dependiendo si tiene clase en la mañana. ¿Y el almuerzo, a qué hora? Sí. ¿A qué hora come almuerzo? Ay, a veces que come un poquito tarde, como a las 4. Ah, tarde. ¿Y la 11? ¿A las 11? ¿Toma 11 en la tarde? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿Cómo a qué hora? En la noche, como a las 9 de la noche. Bueno, no, es tarde igual. Ya, por ejemplo, mira, eso también es lo que hace la Lida. Ahora, también, a lo mejor no hay exceso de comida, pero tiene los horarios como cambiados. Uno debería tomar desayuno a las 9 de la mañana, lo más tarde. Bueno, ustedes cuando van al colegio, van a horario normal, deberían tomar a las 8 de la mañana. A las 7 y media de la mañana deberían tomar desayuno. Después almorzar a la 1 y media. Después tomar 11, como a las 6. Y si es que van a cenar, como a las 8. Y me imagino que entre medio también deben comer algo. Eso, mira, tiene que ver con el punto 2 y el punto 3, que dice exceso de comida y mala nutrición. De los que están aquí presentes hoy día en esta clase, ¿quiénes son buenos para comer dulce? Harto dulce. Díganme, yo, Martina, yo, Maite, si es que son buenos. Yo. ¿Quién es yo? La Lida, la Lida dice que es buena para comer. ¿Quién más? Yo, la Claudia. La Claudia, también es buena para comer dulce. Y come, Claudia, ¿tú come todos los días, te comas un dulce? ¿Qué, profe? ¿Todos los días te comes un dulce? No, cuando hay. Cuando hay. Pero hay casi siempre o casi nunca. Media. Media, ah, ya. Y la Maite. Y la Maite. También dice que come dulce. ¿Maite? Ya no nos va a responder a Maite. Ya vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Sí, como siempre, como uno. Sí. Ya miren. Dentro de la condición física existen las cualidades físicas básicas y las cualidades motrices. ¿Ya? Las cualidades físicas básicas que las vamos a ir explicando más adelante son la resistencia, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. Nosotros hemos trabajado estas ya en clase. ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que me responda? Cualquiera. El que hable primero. ¿Se acuerdan si hemos trabajado la resistencia? Sí. ¿Sí? Sí. La flexibilidad. La hemos trabajado. La fuerza. La velocidad. La hemos trabajado todas. A lo mejor ustedes nos han dado cuenta, o sí se han dado cuenta, pero hemos trabajado todas las puestos parámetros. Bien. Cualidades motrices. El equilibrio, la coordinación y la agilidad. ¿Hemos trabajado esas cualidades? Sí. Sí. Cuando lanzamos, cuando nos paramos en un pie. Yo voy a ir al baño. Ya. Vaya rápido. Quedó grabado para toda la escuela. Yo voy a ir al baño. Mejor me mandaba un mensaje por interno. Sí. Sí. Hemos trabajado todas estas, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ir una por una. Definiéndolas. Y hablando de ellas, ¿ya? Resistencia. Podemos definirla como la capacidad de aguantar un esfuerzo más o menos intenso durante el mayor tiempo posible. Es decir, es la cualidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga, posibilitándonos prolongar el ejercicio que estemos realizando. Algunas actividades como la carrera, la marcha, la natación, el ciclismo, subir escaleras. Son las más adecuadas para desarrollar esta cualidad. Ya. Me voy a retroceder un poquito porque se me olvidó decirles que tenían que escribir esto. Cualidades físicas básicas. Escriban toda esta lista. Resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad. Escribanlas todas. Y me avisan cuando las terminen de escribir. Gracias. Voy a leer el chat por mientras que han escrito. Ya no están peleando por el chat. Miren que queda todo grabado. ¿Quién terminó de escribir la lista? ¿Alguien? Yo, profe. Ya. Listo. Ya. ¿Qué más falta? Falta la Lida, el Vicente y la... Ya, la Maite. La Maite. ¿Terminó también la Maite? Ya, terminé, profe. ¿Y la Martina se salió? La Maite. Sí, terminó la Maite. ¿La Martina se salió? Sí, me dijo que se le había apagado el celu. Ya. Falta solamente el Vicente y el Guillermo. Ya, entonces, con esta lista, después yo les voy a mandar este PowerPoint y ustedes van a ir buscando las definiciones, ¿ya? De cada uno de estos. Y están en el PowerPoint. Así les sirve para estudiar. Ya, yo ya escribí la lista. Ya, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Después el Vicente tendrá que anotar. Ya, estas también. Escriban cualidades motrices y escriben la lista. Equilibrio, coordinación y agilidad. Estas no salen en el PowerPoint. Estas las tienen que buscar ustedes. ¿Ya? Ponen en Internet, ponen cualidades motrices y ahí les van a aparecer la definición del equilibrio, la coordinación y la agilidad. ¿Vale? Avísenme cuando terminen de escribir. ¿Quién fue la LIDA? La LIDA. Está rápida la LIDA. ¿La Claudia? ¿Terminó también? 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 Tío. Dígame. Digo que hay una gatita que es escaladora experta y es guaguita. ya, pero oye estamos en la clase ahora, pues después al final hablamos de los gatitos no, que se trepó a la oreja es una oreja que mi mamá puso para que los gatitos no estorbaran y que los pisemos accidentalmente porque a veces estamos para allá, para acá, para allá, para acá sí, entiendo pero hablemos cosas de la clase ahora ¿ya? ¿terminaste de escribir la lista? ¿sí? ya ya estamos en la resistencia voy a dejar de compartir un rato la la pantalla para verlos, ahí los veo ¿me ven? ¿me ven o no me ven? ¿sí? de nuevo apareció el, ahora no me ven déjenme cerrar esto un poquito ahí ahí estamos y ahora los pongo a ustedes ahí viene una orillita hay que adaptarse a todo ¿me ven cierto? ¿me ven o no me ven? ya 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 entonces decíamos que la resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo ya le voy a decir a la Lida que deje de hablar por el chat y deje de pelear con la Maiste con la Claudia yo le decía eso porque se junta mucho el mensaje y después después no no tenemos que leer cosas cosas que no tienen nada que ver ¿ya? sí pero no no nos enojemos por por lecera ¿ya? ya estamos en la resistencia la resistencia es la capacidad entonces de aguantar un esfuerzo por ejemplo en uno de los ejercicios que hemos hecho cuando recién comenzamos las clases no hay que hacer más calentamiento y después yo siempre lo hago saltar la cuerda durante un minuto ¿eso sería resistencia? no ¿por qué no? si tienen que resistir saltar saltar durante un minuto sí si es resistencia si yo les digo hacer una carrera de un kilómetro también es resistencia porque tenemos que aguantar durante un kilómetro una carrera ahora si les pongo los kilómetros y más encima tiempo ya tienen que recorrer un kilómetro en un minuto ahí también más esfuerzo todavía y más resistencia ¿ya? por ejemplo aquí salía a nombrar alguna alguna actividad que que son de resistencia por ejemplo la carrera hay diferentes hay diferentes carreras y hay diferentes tipos de resistencia también pero eso lo vamos a ver más adelante están las carreras por ejemplo ¿qué deporte ocupa las carreras? ¿qué se le ocurre? ¿qué deporte ocupa harto las carreras? la carrera sí la carrera ¿pero cómo se llama? esa disciplina tiene un nombre empieza con A a ver quién se puede acordar empieza con A después sigue con T le voy a dar pista miren vamos a hacer un juego para que sea más pretenido en el chat voy a escribir miren voy a escribir algunas palabras de ese deporte esto voy a poner un guión y usted tiene que completar de nuevo y un bajo ya ahí está la pista ya ¿quién adivina? en el chat está ¿qué deporte es donde se corre harto? ahí está ahí está la pista ya por ahí va atleta por ahí va ¿cómo se llama? el deporte ¿quién lo puede adivinar? ¿lo puedo decir? sí, lo voy a decir la Claudia puso atletasmo no es exacto atletismo atletismo ese era atletismo no atletasmo bien un punto para un punto para Vicente ¿ya? ese es un deporte de 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 resistencia ¿ya? hay otra otro deporte más que también es de resistencia y atletismo atletismo sí ahí está atletismo ya lo vamos a escribir aquí atletismo ese es uno de resistencia hay otro deporte hay otro deporte más que es parecido al atletismo pero se hace arriba de dos ruedas ¿cómo se llamará? la Claudia puso el de nadar también igual sí, bien Claudia muy bien pero hay uno que se hace sobre dos ruedas ¿cómo se llama? ese deporte empieza con C empieza con C después con I después con C le estoy dando pistas ya hasta ahí no me voy a dar la ciclismo bien Vicente de nuevo está más rápido que todo ¿ya? y por ejemplo otro que no son deportes de resistencia es por ejemplo subir escalera caminar rápido de repente hay que caminar rápido uno no alcanza dice tengo ganas de ir al baño tengo que caminar rápido y estoy lejos del baño y camina rápido camina rápido y resiste para alcanzar a llegar al baño ¿cierto? es un un ejemplo súper casero el que le estoy dando ¿ya? ya pero miren todos estos los deportes que hablamos la natación el ciclismo la marcha subir escaleras todos esos son ejercicios que mejoran nuestra resistencia entonces por eso nosotros cuando hacemos las clases saltamos la cuerda ¿cierto? de imaginaria ¿cierto? y eso hace mejorar nuestra resistencia después hacemos así separamos juntamos las piernas separamos juntamos las piernas eso también hace mejorar nuestra resistencia ¿ya? porque lo hacemos durante un tiempo y lo aplicamos para que para que mejora nuestra resistencia existen dos tipos de dos tipos de resistencia esperemos un poquito existen dos tipos de resistencia una resistencia que es aeróbica voy a compartir la pantalla para que la vean esperemos un segundo toda la pantalla compartir ahí está dice que existen tipos de resistencia y tienen diferencia ¿ya? está la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica ¿ya? la resistencia aeróbica la intensidad es baja y la resistencia anaeróbica es alta la resistencia aeróbica es de larga duración a partir de tres a cuatro minutos y la resistencia anaeróbica es de corta duración solo hasta tres y cuatro minutos ¿ya? el equilibrio entre aporte y consumo de oxígeno la resistencia aeróbica tiene harto consumo de oxígeno y la resistencia anaeróbica no tiene consumo de oxígeno elevado ¿ya? bueno eso de abajo no lo tomen en cuenta es que hice acumulación de ácido láctico porque son muy chicos todavía para entender eso esto es importante las pulsaciones por minuto miren cuando uno hace una carrera de larga duración las pulsaciones tienen que ser entre entre 140 y 160 y cuando es una carrera corta a partir de 160 pulsaciones por minuto voy a dejar de compartir de nuevo para verlo ya miren escúchenme entonces aeróbico aeróbico de aire harto consumo de oxígeno larga duración ¿ya? aeróbico anaeróbico significa sin oxígeno poco oxígeno corta duración por ejemplo ¿quién me puede decir este que tenemos el atletismo el atletismo tiene de los dos de los dos tipos de resistencia aeróbico que son las carreras largas y anaeróbico que son las carreras cortas ¿han escuchado de la carrera de 100 metros planos? bueno la carrera de 100 metros planos es donde los corredores tienen que partir corriendo por una pista que es recta de 100 metros que es una carrera corta si es corta es anaeróbico porque es una carrera corta y existe otra carrera que es de 400 metros que tienen que dar una vuelta completa a la pista esa es una carrera larga ya es una carrera larga aunque no es tan larga pero pero esa ya pasa a ser aeróbica porque tiene más consumo de oxígeno ¿ya? y las pulsaciones es importante las pulsaciones se mantienen cuando es una carrera larga se mantienen entre 140 y 160 y cuando es una carrera corta de 160 hacia arriba ya vamos a seguir avanzando ahora viene la flexibilidad voy a compartir la pantalla nuevamente cuando este computador me dejé ahí estamos puesto de la tecnología ¿van entendiendo? Claudia va entendiendo la Lida el Vicente la Maite si voy muy rápido y algo no entienden me avisan ¿ya? es importante que quedemos claros ya estamos acá la flexibilidad flexibilidad podemos definirla como la capacidad que tienen todas las articulaciones de nuestro cuerpo para hacer un recorrido más amplio esto la flexibilidad tiene que ver con los músculos que es la capacidad que tiene el músculo de estirarse ¿ya? por ejemplo cuando yo les digo que tienen que pararse con los pies juntos y tocar la punta de los pies con las manos ahí depende de cada uno cómo se estira el músculo de cada uno si yo puedo llegar hasta abajo o no puedo llegar ¿ya? y miren existen tipos de flexibilidad que también es la movilidad articular que se refiere al grado de movimiento de las articulaciones y la elasticidad muscular que se remite a la posibilidad que tienen los músculos para alargarse más o menos que es lo que les decía yo recién para mejorar la flexibilidad tenemos que trabajar estos componentes por separados vamos a achicar la pantalla un poquito ya ¿me ven cierto? ¿sí? ¿hablamos una señal? sí ya la flexibilidad y ¿se acuerdan que cuando empezamos las clases siempre hacemos unos movimientos? ¿quién se puede acordar de esos movimientos? que yo les digo ya vamos a hacer la movilidad articular ¿cuál es el primer movimiento que hacemos siempre? cuando empezamos las clases lo hacemos todas las clases ¿ya? el de los brazos es el segundo mover el cuello dice la A es el primero movemos el cuello y aquí decía que hay que trabajarlo por mover el cuello por mientras mover el cuello por mientras que yo hablo dice movilidad articular se refiere al grado de movimiento de las articulaciones entonces se refiere al grado de movimiento de las articulaciones por ejemplo el cuello lo podemos mover súper bien porque no tenemos ninguna lesión en el cuello si tuviéramos una lesión en el cuello no podríamos caminar estaríamos en silla de rueda o tendríamos otra discapacidad cualquier otra discapacidad por ejemplo cuando mueven los hombros cuando yo les digo muevan el brazo así los dos brazos ¿a quién le suena el hombro? a mí por ejemplo me suena a mí no a mí me suena entonces mi movimiento no es el óptimo pero es lo que yo puedo hacer ¿ya? y la elasticidad muscular tiene que ver con cómo yo puedo estirar el músculo por ejemplo hay algunos que yo les digo me pongan la mano así y empujan este dedo no, pero así pues mira así así como tengo yo así ahí se ve el dedo ahí se ve ahí se ve el dedo trate de tocar empujando el dedo hacia abajo trate de tocar el brazo así ¿pueden? ¿la Claudia puede? pero llega más abajo que yo pues mira yo llego hasta ahí no, a ver el Vicente déjame ver el Vicente no lo veo muy bien mira, el Vicente lo voy a hacer mira me lo pongan la pantalla del Vicente ah, pero el Vicente lo está haciendo así hacia adelante ya, pero también lo pueden hacer hacia adelante la Claudia mira, casi llega y yo, mira a mí me cuesta mucho estoy más viejito igual que cuando le digo que pongan esa posición de mariposa donde juntan la planta del pie yo soy flexible de los huesos pero de la piel no tanto Vicente déjame hacerte una aclaración uno no es flexible de los huesos uno es flexible de los músculos porque si yo fuera flexible de los huesos si mi hueso fuera flexible si este hueso que está aquí que se llama radio si fuera flexible yo lo podría doblar aquí en la mitad y no se puede uno es flexible de los músculos y las articulaciones las articulaciones vamos repasando articulaciones a ver ¿qué articulación es esta que me estoy tocando? ¿cómo se llamaría? ¿quién me puede decir? ¿cómo se llama esta parte? Claudia ¿cómo se llama esta parte? me estoy tocando no la barba acá abajo de la barba ¿cómo se llama? ¿no saben cómo se llama? ¿el cuello? ¿el cuello? articulación del cuello esta es la articulación del cuello ya esta parte de aquí que me estoy tocando ¿cómo se llama? a ver ¿quién es más rápido? hombro ¿y cómo se llamaría esta articulación? articulación del articulación del hombro si se llama hombro articulación del hombro es súper fácil aprendérselo porque articulación del cuello articulación del hombro ¿esto cómo se llama? codo ¿cómo se llamaría entonces? articulación del del codo y así articulación de la muñeca articulación de las rodillas articulación de la cadera ¿ya? articulación del tobillo esas son las articulaciones que tenemos las principales las que siempre trabajamos y esas son nuestro rango por ejemplo si yo tengo una lesión en el tobillo yo no lo voy a poder mover completamente o si tengo una lesión en la rodilla ¿ya? vamos ¿van entendiendo? la Claudia va entendiendo el Vicente ¿va entendiendo? ¿sí? a ver ¿cómo se llama esta articulación? ¿Vicente? codo ah pero Vicente dije codo como dijo la Claudia ¿ya? ¿y esta? articulación del cuello ya muy bien tenemos tenemos otras articulaciones que son más pequeñas que de repente uno no las conoce hay una articulación bueno esta del hombro se llama articulación del hombro por general pues la articulación del hombro tiene más articulaciones pequeñitas se ven ustedes se pueden tocar este hueso que es largo que está aquí miren que llega desde aquí desde el hombro y llega hasta aquí hasta la mitad del pecho ese se llama clavícula el hombro tiene una articulación pequeña que se llama articulación acromio-clavicular que es del acromión del hombro con la clavícula entonces si se ponen la mano aquí justo en el hombro van a sentirse y mueven el brazo van a sentir huesos chiquititos que se mueven miren háganlo háganlo no van pero pónganse miren métense la mano por debajo de la de la polera y tóquense justo el hombro y van a sentir mueven el brazo y van a sentir puros músculos chiquititos que se mueven o sea huesos chiquititos que se mueven siente no como que se levanta se baja se levanta se baja bueno hay huesos y músculos que se mueven ¿ya? Vicente apaga tu micrófono porque se escucha tu respiración y pensé que se había quedado dormido estaba roncando ¿no? más o menos más o menos ya seguimos avanzando miren aquí voy a estoy compartiendo la pantalla ¿cierto? sí estoy compartiendo todavía ya acá estos son los factores que influyen en una mayor o una menor flexibilidad la herencia el sexo la edad el trabajo habitual la hora del día la temperatura ya vamos a quedarnos con esa parte primero ¿a qué creen ustedes que me refiero yo con la herencia? cuando uno recibe una herencia ¿de quién la recibe? una herencia en plata por ejemplo en dinero Claudia ¿no? por ejemplo si tu mamá tiene una casa vamos a ser prácticos igual vamos a hacer un ejemplo conmigo mejor ya mi mamá tiene una casa mi mamá se muere esa casa queda como herencia ¿para quién? para el que le va a cargo la casa claro por ejemplo para los hijos si mi mamá para los hijos para el esposo para cualquier familiar claro cualquier familiar cualquier familiar que tenga relación con ella ¿cierto? cierto si mi mamá si mi mamá es tiesa ¿cómo voy a hacer? si mi mamá es tiesa es tiesa para moverse se mueve como robot baila como robot hagamos cuenta que baila como robot y es verdad en la realidad mi mamá baila como robot el hijo ¿cómo va a salir? ¿bueno para bailar o va a bailar como robot igual? baila como robot ya entonces si mi mamá si mi mamá no es no es no es flexible ¿cómo va a ser? ¿cómo voy a ser yo? ¿voy a ser flexible o poco flexible? poco flexible poco flexible ¿ya? eso se refiere a la herencia ¿ya? aunque eso sí yo no sé si mi mamá o mi papá es flexible pero yo lo soy tú lo eres a lo mejor ellos también cuando eran más chicos eran flexibles tienes que preguntarles pues ahí ahí tienes una duda para preguntarle después ¿ya? o una pregunta para hacerle ya el sexo también influye en la flexibilidad el sexo el sexo si yo soy si uno es femenino o es masculino ¿usted quién cree que es más flexible? ¿el sexo femenino o el sexo masculino? ¿los dos? son más flexibles las mujeres el sexo femenino son más flexibles tienen mejor flexibilidad que los hombres por naturaleza bueno depende de la persona sí depende de la persona pero así estadísticamente las mujeres son más flexibles que los hombres así que las mujeres nos ganan en ese sentido otra cosa que influye también en la edad por ejemplo mientras más joven yo soy soy más flexible y mientras menos joven soy o sea y mientras más viejo soy soy menos flexible o sea aquí en este caso ¿quién sería más flexible ustedes o yo? ustedes ustedes son más flexibles que el profe porque el profe ya está viejito ¿ya? el trabajo habitual por ejemplo ¿ustedes ¿quién cree que es más flexible? ¿una persona que trabaja en una oficina en un escritorio sentado todo el día o el profe Rafa que trabaja haciendo ejercicio todo el día ¿quién es más flexible? según ¿según qué? ¿según la edad? no pongamos pongamos cuenta que hagamos cuenta que es un hombre que tiene 35 años igual que el profe y que trabaja en un escritorio todo el día sentado versus el profe que trabaja haciendo ejercicio todo el día ¿quién es más flexible? usted yo ¿cierto? en este caso yo sería más flexible otra cosa que influye es la hora del día ¿qué creen ustedes? ¿que uno es más flexible en la mañana al mediodía o en la noche? al mediodía al mediodía muy bien ¿y por qué cree que es al mediodía? porque ahí cuando están mal despejados sí lo que pasa que cuando uno se tiene que acordar de su día diario yo cuando despierto en la mañana ¿qué es lo primero que hago? me estiro me estiro porque amanezco tieso me estiro porque estoy tieso ¿cómo? yo no es un levanto ya que se levanta ya pero pero se siente tiesa cuando se levanta ¿no? así como que como que el cuerpo le pesa y no quiere hacer nada sí sí ya y al mediodía uno ya tiene el cuerpo activo ya o duele las piernas le duele las piernas claro al mediodía uno ya está activado ya ya despertó entonces entonces uno ahí es más flexible y en la noche uno ya no quiere hacer nada también dice me quiero acostar no me quiero ni mover yo me activo más en la noche sí pues bueno es que los niños donde comen dulce comen dulce con los cines en la noche entonces quedan así mucha azúcar quedan con los ojos bien abiertos y se ponen a jugar en la tele ya hay otra cosa que influye también en que seamos más flexibles y menos flexibles es la temperatura por ejemplo si yo ahora les digo ya y toquese la punta de los pies sin doblar la rodilla nos va a costar porque estamos fríos pero si hubiéramos hecho ejercicio como lo hacemos todas las clases que hacemos ejercicio harto ejercicio y al final hacemos los ejercicios de flexibilidad esa que nos tocamos el hombro y echamos el brazo para atrás todos esos ejercicios son de flexibilidad entonces lo hacemos siempre al final porque ya estamos con el cuerpo caliente entonces la temperatura influye si nosotros estamos fríos estamos fríos nos va a costar ser flexibles si estamos más calentitos ya hemos hecho ejercicio nuestras articulaciones están calientes no nos va a costar tanto ¿ya? ¿se entendió esa parte? es como preparar el cuerpo claro exacto preparar el cuerpo eso es lo que hacemos con el calentamiento preparamos el cuerpo hacemos el ejercicio que es más intenso y después hacemos la flexibilidad por eso ustedes pensan ah al profe se le ocurre hacer menos más y menos no pero es así la cosa es así porque la ciencia lo dice no porque el profe se le ocurrió siempre hay que ir uno hace el calentamiento después del trabajo principal que es más intenso que todo y después nos relajamos haciendo la flexibilidad para volver a la calma ya voy a poner la pantalla no quedamos acá mire aspecto importante al trabajar tu flexibilidad nunca sobrepasar el umbral del dolor realizar ejercicios con suavidad no olvidarse de trabajar ambos lados corporales cuando el ejercicio afecte a un solo lado que las posiciones y posturas de los ejercicios estén bien realizadas ya me salgo de nuevo y los veo eso quiere decir que si hacemos algo con un brazo también tenemos que hacerlo con el otro para que esté igual de bien exacto eso quería decir el punto número número 3 pero vamos a ir por uno ya el primero no sobrepasar nunca el umbral del dolor por ejemplo si yo les digo si hacemos ejercicio nunca excedernos hasta el dolor claro mire por ejemplo estira el brazo estira el brazo así y empuje los dedos hacia atrás cuando ya sientan un poquito de dolor ahí tienen que parar nunca tienen que ir más allá hasta que les duela mucho hasta que sea insoportable no ahí ese es el umbral del dolor me duele me mantengo ahí pero nunca me paso hasta que me duela más si algún día un profesor o alguien le dice no tiene que ser hasta que hasta que se ponga a llorar no ahí estamos mal ¿ya? eso ya sería como un un castigo entre comillas claro no sería algo que estuviera mejorando nuestra flexibilidad sino que nos podría causar una lesión ¿ya? aunque eso sí algo raro que tengo en el cuerpo mire sí tú eres hiperlaxo eso significa que eres hiperflexible ya por ejemplo también otra cosa realizar los ejercicios con suavidad cuando yo les digo hagan así estiren el brazo y empujen los dedos hacia atrás no tengo que pescar los dedos y doblarlos todos para atrás el tiro porque me va a causar dolor o si no puede que nos pase algo o no sí exacto por eso yo digo estire el brazo primero siempre con suavidad tome los dedos y los empuja suavemente hacia atrás o si no yo diría estire el brazo y estire los dedos para atrás y ahí todos los dedos quebrados ¿cierto? sí la lida no podríamos tomar nada claro después estarían con brazos de fideo serían los fideos la lida me está escuchando ¿cierto? o se quedó dormida no aunque no mira ¿se quedó dormida? no no se quedó dormida ya estamos ahora revisar con los ejercicios ya lo que decía el Vicente hacer los ejercicios con ambos lados del cuerpo por eso siempre yo les digo ya primero brazo derecho empújese atrás después brazo izquierdo ¿ya? cruza el brazo derecho por delante y empújese adentro después cruza el brazo izquierdo y empújese adentro siempre trabajamos los dos lados ¿ya? lida apaga el micrófono porque se escucha se escuchan voces oigo voces ¿ya? uno se nos pasó el tiempo volando miren quedan cinco minutos para terminar la clase ¿no puede ser? y eso que hemos conversado todo el rato oye chiquillo y a ver vamos a alcanzar a terminar los ambos lados ah miren otra cosa importante miren que dice que las posiciones y posturas del ejercicio estén bien realizadas ¿qué es lo que hago yo siempre cuando estamos haciendo las clases? Claudia endereza la espalda flecta la rodilla eso ¿qué es lo que es? es supervisar que ustedes hagan bien los ejercicios porque si lo hacen mal puede pasar una lesión ¿hago eso o no hago eso? cierto si lo hago siempre ¿cierto? de repente le toca al Vicente de repente le toca a la Claudia de repente le toca a la Lida que les corrijo de repente no los corrijo a todos porque por ejemplo si yo le digo a la Claudia Claudia endereza la espalda también me está escuchando el Vicente me está escuchando la Lida entonces ellos también van a enderezar la espalda entonces la corrección por eso se hace siempre como en general para todos para que todos hagan bien los ejercicios chicos nos quedan cuatro minutos y nos falta la mitad del PowerPoint vamos a continuar la próxima clase ¿ya? ¿ya? por mientras los conceptos los conceptos que yo le que escribieron en el cuaderno yo les voy a mandar el PowerPoint ahora lo voy a subir al Classroom y lo voy a subir al WhatsApp de los apoderados ¿ya? y el video de la clase también para que para que puedan escribir las definiciones en su cuaderno y así no se les olviden nunca ¿ya? ¿ya? eso pues estuvieron súper bien súper participativos participaron harto me gustó somos poquitos pero participaron harto participó la Lida la Claudia y el Vicente que le cambié el nombre como tres veces al principio le decía Guillermo cuando dice Vicente y Guillermo menos mal que no dice Vicente y Guillermo se aman porque yo creo que igual se aman porque son buenos hermanos ¿cierto? sí le costó decir que sí ya ya Claudia active su micrófono para despedirse de sus compañeros después la Lida y después el Vicente ya chao 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 ya le toca a la Lida chao chao Lida chao y el Vicente chao Vicente chao ya niños que estén muy bien nos vemos van a tener el power completo así que si lo quieren seguir revisando lo revisan nomás ¿ya? ya chicos excelente nos vemos en la próxima clase un abrazo hasta la próxima hasta la próxima adiós adiós